Bueno, estamos en el Club Esportivo Bragado con la gente de River Play, Daniel Virizuela, bueno, haciendo una prueba de jugadores tal cual estaba previsto. Sí, primero buenas tardes a todos, acá Bragado que siempre nos recibe, Cristian nos recibe siempre bien, hace años que venimos trabajando y venimos al club, y bueno, con mucha expectativa y contento porque realmente hay mucha gente, así que bueno, esperemos poder llevar algo de error para River. Bueno, ¿qué categorías son las que están probando? Este, desde 2005 a 2012, ahora estamos con las categorías más chiquititas, ya empieza 2009, y bueno, ya hemos seleccionado a algunos chiquitos que seguramente irán a River para hacer un entrenamiento más y bueno, ver cómo lo hacen. Bueno, ¿ustedes cuando vienen o salen a hacer este tipo de pruebas van en busca de alguna característica en particular o lo que vaya surgiendo y les vaya interesando, bueno, lo van preseleccionando? Casi siempre el ADN de River que todo el mundo conoce, es jugador de buen pie, de buena técnica individual, digamos, pero de todas maneras miramos fútbol porque también tenemos muchas categorías y hay faltantes en posiciones, a veces tenemos chicos que por ahí no es el biotipo, digamos, de River lo que está buscando, pero realmente tiene mucha efectividad y con el tiempo se posiciona, así que vemos el jugador destacado y después lo llevamos a River a ver si se puede incorporar con nuestra categoría y si es así, inmediatamente lo sumamos. Bueno, y el mensaje seguramente que se debe bajar para el chico es que siga intentándolo, que siga practicando deporte, que los más sanos caen, ¿no? Pero totalmente, en esta sociedad que tenemos hoy por hoy, el deporte y los valores que da el fútbol, cualquier deporte es muy bueno, así que yo lo que digo es que siempre hay que hacer deporte, al que le gusta el fútbol, el tenis, el básquet, es todo productivo, así que para todos los niños es importante y que los papás sepamos que los tenemos que llevar a ser esta disciplina que tantos valores incorpora al ser humano, ¿no? Bueno, decías que no es la primera vez que viniste a Bragado, ¿hay buen material en Bragado? ¿Tenemos buenos proyectos? Sí, de hecho tenemos algún chico de la ciudad que lo tenemos jugando nosotros en infantiles, que está acá en Bragado y de repente va a jugar, entrena una semana, después juega el fin de semana, hacemos que interactúe, y bueno, es una zona linda que siempre cuando vinimos nos ha dado algo, así que esperemos que esta vez también sea la misma posibilidad, ¿no? Bueno, Daniel, muchas gracias y que siga de la mejor manera la jornada de trabajo. Bueno, gracias a ustedes y saludos a toda la gente de Bragado que siempre nos reciben también.